¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por fin esta es la última semana de nuestro Calchaqueta. Si no has descargado tu patrón es lo primero que tienes que hacer. Si no has visto los vídeos anteriores, los tienes todos debajo de este vídeo en la caja de información. Vamos a empezar a tejer hoy el cinturón en el caso de que estés tejiendo la chaqueta en tamaño adulto. Y antes de coser es necesario que bloquees todas tus piezas para que queden planas y sea mucho más fácil la costura. Delanteros, espalda y ambas mangas. Si no sabes qué es bloquear, tienes debajo de este vídeo un enlace para que puedas hacerlo a vapor utilizando la plancha o en húmedo como hicimos para la estola o chal o mantilla que tejimos hace tiempo. Ten a mano tus cuatro botones y una aguja e hilo, hilo de coser para poder coserlos. La aguja lanera para coser el resto del suéter y tus tijeras. Para empezar a tejer el cinturón vamos a montar siete puntos. Repito, esto es solo necesario para la chaqueta en tamaño de adulto. Utilizando el método del long tail. Solo siete puntos. Ya sabes, dejas un trozo de hilo de unos diez centímetros, enrollas el hilo en la aguja unas cuatro veces y empezamos a montar los puntos. Aseguramos con una lazada. Y ahora vamos a tejer todo el cinturón en punto de arroz. Un derecho, un revés. Un derecho, un revés. Si tejes estilo continental es exactamente igual. Lo único que varía es la forma en como tú pasas el hilo. Debajo del vídeo tienes la clase del punto de arroz en estilo continental para que lo veas con más calma. Y en la segunda vuelta hacemos lo contrario a lo que vemos. Si veo una rayita o guión, sé que me toca hacer un derecho. Si veo la V o agujero, sé que me toca un revés. Siempre hago lo contrario a lo que veo en el punto de arroz. Y así se forman esas, esa especie de tejido de nuditos. Estas dos vueltas se repiten todo el tiempo hasta que el cinturón mida entre 150 y 160 centímetros. Y luego cierras tus puntos siguiendo el patrón. Para tejer las trabillas vamos a montar unos 8 o 9 puntos con el mismo método. Vas a tejer dos y luego las coseremos a la altura de la cintura, una a cada lado de la costura de la chaqueta. Se montan los puntos y luego se cierran del derecho. Así es como forma la trabilla. Esas dos tiras pequeñas por donde vamos a pasar el cinturón para que no se caiga todo el tiempo de la chaqueta. Si tejes en estilo continental, debajo de este vídeo tienes la clase de cómo cerrar los puntos del derecho en estilo continental. Lo dicho, montas 8 o 9 con el método de la colita larga y luego los cierras todos del derecho. Y ahí tienes tu trabilla. Tejes dos y la coses por una punta y por la otra a la chaqueta. Para empezar a coser, enhebras tu aguja lanera y viendo de frente los delanteros y por el revés la espalda, vamos a unir primero los hombros. Lo primero que hacemos siempre es unir las dos esquinas. Deja un trozo de hilo, aquí no te preocupes por nudos, simplemente vamos a asegurar los dos extremos del hombro. Esos hilos después los rematamos. Y vamos a coser pasando la aguja por debajo de esa V que ves justo después de la línea que deja el cerrado de los puntos y del otro lado también por debajo de esas, las dos piernas de la V como la llamo yo. Uno por uno, debajo de una V en la espalda y debajo de una V en el delantero. Así. Siempre que tengas que unir dos piezas en vertical se hace así para que sea costura invisible. Y así hasta llegar al cuello. Y así hasta llegar al cuello. Unir dos piezas en vertical, porque el cuello ha sido una tira o pieza vertical y cuando toca unir esa pieza vertical, utilizamos esas barritas que hay justo después de la primera, de la columna del último punto. Una barrita lateral con las dos piezas de la V. Y así es como se une una pieza vertical con una horizontal. Esas barritas laterales con la V que está debajo. Y así llegamos a la mitad del cuello por el lado de la espalda. En el caso del cuello bebé lo vamos a doblar por fuera. En el caso del adulto no, queda cuello smoking. Y ahora unimos el otro hombro. De igual forma. Primero los extremos. Punta con punta. Y repetimos el proceso. Esa V que se ve debajo de la línea de cadenas que deja el cerrado de los puntos. Una de cada lado. V aquí y V de la espalda. De la misma forma que lo hicimos en el otro lado hasta llegar al cuello. Una vez que llegas al cuello, vamos a seguir pegando esta tira a la espalda. Recuerda. Por debajo de la V en la espalda. Y los laterales. Esa barrita lateral de la tira. Así se cose una pieza vertical con una horizontal. Hasta que se unan estas dos piezas. Una vez que llegas allí, si estás tejiendo la chaqueta de adulto, vas a coserlo exactamente como yo. Viendo las piezas de la espalda de frente. Pero si estás cosiendo la de bebé, no lo vas a hacer así. Porque entonces te quedaría la costura por la parte que se ve del cuello, porque el cuello se voltea. Si tú estás tejiendo la chaqueta de bebé, vas a coser los lados poniendo estas dos tiras sobre la mesa. De manera que la costura te quede por la parte de atrás. Y cuando des la vuelta, no se vea. Haz la prueba y verás si no tienes experiencia con costura invisible. Lo importante aquí es que sepas que para coser estas dos piezas, lo que vas buscando siempre es la barrita esa entre el último punto y la primera columna de puntos de cada lado. Y una vez que... ¿Ves aquí? En la chaqueta adulto esto está bien. Que la costura quede... Que se vea, porque no se va a ver por la espalda, por el cuello smoking. En cambio en esta de bebé, vamos a coser es por la otra cara. Para que cuando yo dé la vuelta al cuello, no vea esta costura exactamente. Esta unión en la chaqueta de bebé va a quedar por el otro lado. Una vez que hayas unido los dos hombros, vamos a coser las mangas. Buscas la mitad de la manga y por allí, por debajo de las piernas de esa V que marca la mitad, es por donde vamos a empezar a unir. Justo con esta parte de la costura. Esa barrita. Aquí volvemos a unir una pieza en vertical con piezas horizontales. Así que, en la manga, siempre pasar la aguja por debajo de las piernas de la V. Y en el cuerpo del suéter, buscar la barrita lateral. Y así hasta terminar, que es cuando llegamos a la esquina. Y nos volvemos a encontrar la V. Y aquí ya toca la barrita con la V. La barrita lateral. Por eso la manga tiene esa forma recta al final. Que es nuestra sisa. La parte de la axila de la chaqueta. ¿Lo ves? Claro, en la chaqueta de adulto se ve con mucho más detalle porque las piezas son mucho más grandes. Y ahora hacemos lo mismo del otro lado de la manga. Y ahora unimos la axila, digamos, para empezar a coser la manga desde allí hasta el puño. Buscando siempre esa barrita vertical entre el último punto y la primera columna de puntos del lado y lado. Que a veces es difícil ver, sobre todo en la parte donde hemos hecho los aumentos. Pero bueno, con paciencia se consigue. Poco a poco vamos buscando. Es importante que trabajes con la aguja lanera, que es esta aguja de coser que la punta no es afilada para que no vayas a meter esa punta por dentro de la lana y entonces luego dañas la constitución de la fibra. Las hay también metálicas, pero de punta roma, de punta redonda. Que no pinche. Luego de que terminas la manga hasta el puño, vamos a continuar por los laterales de la chaqueta. Aquí asegúrate de que no queda ningún agujerito en la axila. Y esto es unir dos piezas en vertical. Igual que la manga, es decir, barrita lateral de un lado con barrita lateral del otro. Ahí es bueno hacer una barrita de un lado y una barrita del otro. Cuando ya llevamos a alguna distancia, podemos hacer dos barritas de un lado y dos del otro. Y si ves que te está sobrando más tejido de un lado que del otro, compensamos con una barrita del lado donde te falta tejido y dos del lado donde tienes más tejido. Y así vamos compensando. A veces esto pasa porque no importa que tengas el mismo número de vueltas, tu tensión varía. Entonces, un lado queda un poquito más grande que el otro. Pero esta es la manera de arreglarlo, compensando. No tires muchísimo del hilo para que no vayas a arruchar o a arriesgar la pieza. Esto también lleva práctica. Normalmente la primera no queda perfecta. Y hay que tener paciencia. Por eso, yo de verdad prefiero, aunque armar una chaqueta con piezas le da más estructura, la costura le da estructura al tejido, yo prefiero las agujas circulares. Aquí puedes ver cómo rematar esos extremos de hilo que sobran, que sobran por toda la chaqueta. Los alejamos del borde o de los bordes. Y como estamos trabajando con lana, aquí sí vale la pena ir metiendo la aguja por dentro de la fibra, rompiendo, digamos, la fibra, porque esa es una de las cosas buenas de la lana. Con el roce, al poner, y con los lavados, etc., eso se va a fundir. Y no se va a notar la unión y no tenemos que estar haciendo tantos nudos. Si no has visto el video de cómo unir dos ovillos sin que se note, te voy a dejar aquí el enlace porque verás cómo la acción del agua y la fricción, el roce, funde las dos hebras de lana. Esta es otra manera de rematar. Si has dejado muy poquito hilo y ya no te queda para hacer esta, esconder, rompes el hilo en las dos hebras que tienes y haces un doble o triple nudo. Y luego cortas. Así estás seguro de que eso no se va a ir a ninguna parte. Y ya está. Aquí tienes tu chaqueta terminada. Las costuras quedan. ¿Ves lo que te decía del cuello? En este caso queda por dentro y en la chaqueta de adulto al revés. Aquí la puedes ver también. Espero que te haya gustado y gracias por estar allí.